En 1967 comenzó la carrera de filosofía y letras pero la abandonó un año después. En 1974 ingresó en la Escuela de Teatro dirigida por Néstor Raimondi, aunque, según sus propias declaraciones, comenzó su carrera profesional en 1972 en el Teatro Latino de San Telmo. Como actriz de cine, trabajó en La Nube y en 2003 recibió el premio Cóndor de Plata a Mejor Actriz por Herencia. Y, como actriz de televisión, recibió en 2002 el premio Martín Fierro por su actuación en la telenovela El Sodero de mi Vida y, en 2008 por su participación especial en la telecomedia La Lola. Ese mismo año, editó su primer álbum, llamado El Amor, Ese Loco Berretín, donde interpreta diferentes baladas de tango, con el cual obtuvo el premio Carlos Gardel a Mejor Artista de Tango Revelación en 2009. En 2014 fue una de las protagonistas de la exitosa película Relatos Salvajes, que fue nominada al premio más importante del Festival de Cannes.